¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Cómo gritar que hemos soñado? Si hemos perdido, hemos ganado ¿Cómo decirte que te quiero? ¿Cómo decirte que me muero de amor? Si estoy tratando de mentirle al corazón Tratando de mentirle al corazón Es lo que él dispuso Ahora la dueña de todo Es la señora Dora Permítame Pero Dora no lo va a aceptar Pero por supuesto que no, llámenla y gale lo que está sucediendo La estuve buscando Pero ella no está en su casa ¿Y dónde está esa mujer ahora? Le eché ¿Cómo que echaste a Dora? Bueno, mamá, me vino a hacer un planteo ridículo del hijo ¿Pero con qué autoridad haces una cosa así, Lautaro? ¿Quién te mandó? Con la autoridad que vos no tenés porque acá no sos nadie Vos sos tan loco como tu padre que puso todos los bienes a nombre de la cocinera, mi amor Te voy a pedir, por favor, Morena ¿Por qué me vas a pedir suficiente, Lautaro? Ahora, doctor ¿Me puede explicar Por qué hizo semejante locura mi ex marido? Porque alguna razón tiene que haber Y sí que la hay, señora El señor Augusto dejó expresado Ustedes lo pueden comprobar Su deseo de que toda la familia Se reuniera bajo un mismo techo En unidad y en armonía Esa familia que él nunca pudo construir ¿Perdón? ¿De qué familia habla, doctor? De su nueva mujer y de sus dos hijos Ah, bueno Pero qué tupé Él estaba muy dolido Porque no había podido construir con usted, señor Ledesma Una relación mejor Y además, su mayor anhelo Era que usted se reuniera con su hermanita Para que conformaran una relación significativa Ah, todo muy bonito ¿Pero para qué me tiradora en el medio? Bueno, por lo antedicho Él tenía mucha confianza en la señora Dora Y pensó que por un tiempo no mayor a un año La señora Dora podía comprobar Si este objetivo se cumplía Y ella podía decidir A quién le cedería los bienes Esto es enfermo, es injusto Y sumamente riesgoso Doctor ¿Dora sabe algo de todo esto? No ¿Y qué pasa si Dora se niega A participar De semejante absurdo? ¿Qué es esto? Anoche Uno de los muchachos de la estancia Pedro Peleó en un ring Para ganar un dinero para esta escuela Él perdió Y yo quiero reponer esa plata Porque siento que él se jugó por una causa hermosa Que él merecía ganar No sé si la pelea Pero sí la plata No entiendo ¿Pero vos qué tenés que ver con todo esto? Digamos que yo me siento culpable De que él haya perdido Ah ¿Vos sos la que paró la pelea? Si fue una estupidez Yo te pido por favor Que te quedes con esa plata Pero te pido algo más No le digas nada a Pedro Que fui yo la que te lo dio Hola Morena, querida ¿A que no sabes a quiénes tengo alojados en mi pensión? ¿En serio? ¿Los dos? ¿La madre y el hijo? ¿Los dos? Ahora, ¿qué pasó? Che, los echaron como perros Sí, el imbécil de Lautaro Que no hace una bien Pero esta mujer estuvo años trabajando ahí Ahora, si les hace un juicio Agarrate porque te la voy a odir, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿Dijo algo? ¿Quiere hacer un juicio? Pero no, pobrecita ¿Qué va a hacer si está destruida? No dijo nada Morena, te dijo porque oigo ruidos Si están por aquí cerca No quiero que oigan Bueno, entonces quedamos así Te llamo cuando tenga el vestido listo ¿Sí? Dale, mi amor Y gracias por el dato, Esther Morena, Morena Por favor, no le digas a nadie esto Ellos no quieren que se sepa Bueno, bárbaro Chao, gracias ¿Todo bien? Sí Todo bárbaro Una gloria No, lo digo por el llamadito ¿Alguna novedad? No Era mi modista Escuche todo Está tan mentirosa como siempre ¿Son relativas a guardar el dato? Ay, qué miedo que me das No tengo que darte ninguna explicación a vos Soltame, ¿eh? Bueno, basta Lautaro Suficiente Dora está en la pensión Le acaban de avisar a la señora Que ni se te ocurra acercarte Porque ya bastante mal hiciste todo, querido Querida Si fueras un poco más inteligente Te darías cuenta que en este momento Lo que más nos conviene a todos Es estar juntos Aquí Hay un solo objetivo Y si nos dividimos Nos alejamos de él Tere Siempre te pedí mucho Por eso creo que puedo pedirte todavía un poquito más Y lo hago porque sé que no me vas a fallar Guardame esto para la nena Luli es chica Y estoy seguro de que cuando tenga la edad suficiente para necesitarlo La madre no le va a haber dejado nada a Augusto Pero qué desgraciado ¿Qué me importa a mí su quilombo familiar? ¿Me querés decir? Pero, Tere, son tres millones de dólares ¿Sabés el asado que voy a hacer con todo esto? Ah Llévatelos En serio te digo Llévatelos Te lo digo de todo corazón ¿No tenés lo que le llevar? Bueno, se lo voy a dar al primer idiota que abra la puerta, entonces Tere ¿Don Mariano? De ahorita la buscan Gracias ¿Qué tal, Dora? Bien Sé que estuve mal Te quería pedir disculpas Bueno, en realidad Estuvimos con el abogado de papá Y tenés que venir a la estancia conmigo Primero me hecha como un perro y Ahora me pide que vuelva a la estancia, así como si nada Papá dejó una carta para vos Es importante que vengas a casa conmigo Caramba Qué temprano que caíste Está cerrado Ya lo sé, Tere Pero quiero ver a Mara Pero volve más tarde, así abrimos, todo bien Háseme la gauchada, Tere Mi mujer está por llegar de viaje Tere, Tere El hombre está necesitado Gracias, don Mariano Mara, bajá En mi vida hice las cosas muy mal Por eso creo que la única que puede remediar mis errores Y unir a mis dos hijos es Dora Esa es la razón por la cual le pasé mis bienes a ella Dora, vos podés negarte Pero sé que no lo vas a hacer Porque siempre me fuiste fiel Te pido el acto de fidelidad ahora No me abandones Con todo mi afecto, Augusto Esta es la carta que el señor Augusto dejó para usted, señora Dora Bueno, a mí me resulta muy conmovedora Pero Dora Tenemos que arreglar ciertas cuestiones Tengo entendido que papá te hizo firmar unos papeles cuando se enfermó Sí, sí, me hizo firmar Pero me dijo que eran papeles sin importancia No, no lo eran Dora Te pasó todas sus propiedades Te las dejó todas a vos, Dorita Dora es millonaria ¿Quién es esta chica? ¿Qué hace acá? Susi es la prometida del hijo de Dora Ah, qué rica Que se vaya Andate, andate Bueno, me llama cualquier cosa, Dora Muy bien Señora, ahora usted tiene que decidir qué es lo que va a hacer Yo tengo otros compromisos Los dejo para que hable Estamos en contacto Hasta luego Hasta luego Bueno, Dora Todo esto es un desastre Vos tenés que abrirte Claro, Dorita Vos no podés meterte en esto No, Dora Vos estás grande Vos querés tranquilidad, ¿no? Tenés que darte cuenta Que todo es otra locura de gusto Sí, yo creo que lo mejor que podés hacer es firmarnos otra vez un montón de papeles Donde nos pasás esas propiedades a nosotros Claro, podemos llamar a un escribano y hacerlo cuanto antes Para no molestar Sí, cuanto antes mejor podemos llamar a un escribano, no sé Ahora, por ejemplo Vamos a llamar a un escribano, ya Sí, hijita Señorita Señorita ¿Qué pasa? Hola ¿Qué quiere? ¿Con qué? ¿Cómo con qué? Con la plata que entró en el colegio, ¿qué quiere? Le dije a la chica que no dijera nada ¿Usted se piensa que puede seguir humillando, no? A nosotros así como usted quiere No, humillando porque solo quería ayudar, nada más Bueno, nosotros no necesitamos la plata de ustedes ¿Está? ¿Qué le importa de dónde viene la plata? Lo importante es que ayude a los chicos en la escuela, nada más Lo importante es que a nosotros no nos interesa la plata Usted no me escucha cuando le estoy hablando No nos interesa la plata de toda esta gente, ¿no? Bueno, está bien, te aviso que la plata no es de toda esta gente La plata es mía y me la gané trabajando ¿Trabajando? Sí ¿Trabajando de qué? Trabajo desde los 15 años ¿De qué trabaja? ¿De novia Lautaro? ¿Trabaja? Señorita, por favor, estamos hablando en serio ¿Qué le pasa? ¿Conmigo la cosa? ¿O es así desagradable y bruto con todas las mujeres? ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Amor! ¡Sos millonarios! ¡Ay, lindo! Hola, soy Susi Verónica ¿Sí? ¿Verónica Cabañas? Te conozco, sos reconocida acá, ¿no, amor? Parece que a Pedro no le gustan mucho los modelos Señorita, ¿puede ser un minutito? Susi, ¿qué haces acá? Vine a acompañar a tu mamá ¿Mi mamá? ¿Sí? ¿Mi mamá está acá? Está acá hablando con el pedesma ¿Sí? ¿Acá? Parece que don Augusto le dejó todo a ella ¿Cómo? ¡Sos millonarios, amor! ¿Qué haces? Me estoy yendo Ah Recién Upa Estuviste casi tres horas Ah, sí ¿Por qué no te casás con la Mara? No, me estás dando bastante de más Eso es para que me la guarde a la Mara La quiero para mí sola ¿Eh? Que no lo toque nadie Nadie Parece que va en serio Tere, usted sabe que yo no soy de pedifavores Y soy muy generoso con quienes cumplen conmigo Y muy jodido con quienes no Bueno, me voy a buscar a mi mujer que viene de viaje A Laurita no le gusta que la hagan esperar Hasta luego Hasta luego Por supuesto Por supuesto que ni mi vieja ni yo queremos nada que no nos corresponda Pero, Pedrito, escuchame, amor No, hay cosas cerradas, no queremos nada Bueno, listo Listo, listo Perfecto, tranquilo Nosotros no esperábamos otra cosa de tu madre ni de vos Por supuesto Y ahora estamos esperando un escribano Para que nos diga cómo hacemos para volver a poner las cosas en su lugar Eh, perdón A mí me parece que antes tendrían que escuchar qué es lo que opina la señora, ¿no? Verónica Este es un tema familiar complejo, chiquita Está bien Pero es fundamental que ella diga qué es lo que le parece, ¿no? Está bien Opina de una vez, Dorita Sí, claro, Dorita, te escuchamos, sí Hablá, Dorita No, es que yo estoy un poco mareada, me duele la cabeza Vení, vámonos, vámonos, te sentís malo, vamos Tengo que contestarles Claro Mamá, ¿qué tenés que contestar? Te sentís malo, vamos, listo, se terminó No, pero espera Eh, perdóname, pero estamos esperando un escribano Escuchame una cosa A mi vieja la cuido yo No soy más empleado tuyo Cristian, ¿sabés que no lo soportó? Tranquilo, hijito, mejor que se la haya llevado Pedro Mirá, si le da un soponcio Si esa mujer se muere sin firmar No vamos a ver un peso ninguno de nosotros No Yo no voy a esperar a que se muere, mamá Vamos a brindar Por el millonario Yo no soy millonario Tu mamá, pero vos vas a heredar Mi vieja no tiene dónde caerse muerta ¿Pero qué estás diciendo? Pero el viejo no le dejó la herencia No le dejó todas las propiedades No, uno no tiene por qué quedarse con lo que no le corresponde ¿No le parece? Eso es una locura, hijo ¿Usted quiere brindar? ¿Qué le parece si brindamos por la vuelta de su mujer? ¿No quiere brindar? ¿Eh? Sí, por supuesto Vamos, vamos, vamos Por vos, mi amor, por Laurita Luli, Luli No sabés las ganas que yo tenía de verte Yo también ¿Sí? Luli, ¿no tenías que hacer pis? Ah ¿Dónde está el baño, Dora? Eh, la puerta Yo te acompaño No, 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 que vayas sola Que ya es grande Anda, mi amor, anda Y de paso nosotras conversamos con Dora Anda ¿Me puedo sentar? Pero, claro Siéntese Bueno, muchísimas gracias por traerla No, por favor, Dora, no me agradezca, por favor Sí La nena la adora Además, yo le quería decir que estoy muy angustiada con todo esto Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que hizo Lautaro con usted y con su hijo Me parece una barbaridad, realmente Si fuera por mí, usted volvería ya mismo, Dora De verdad Por todo lo que hizo por Augusto Por todo lo que le dio a la nena Usted merecería pasar los últimos años de su vida Disfrutando con ella como si fuera su abuela Ay, por favor Por favor, me va a hacer llorar Eso es lo que yo más querría en el mundo Entonces vuelva Dora, vuelva Cumpla el deseo de Augusto Viva un año con nosotros Y yo le prometo que Nadie la va a separar de la nena Nadie ¿Quiere algo más? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Me parece bien? ¿Yo puedo entender? La casa de la costa Dora ¿Qué le parece? ¿Eh? Yo puedo compartir No soy como ellos No, ya sé Usted no es como ellos Qué bueno Me alegra tanto que usted pueda notar las diferencias Ellos me ofrecieron más Ah, ellos hablaron con usted Sí, 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 sí Hablaron Hace un momento se fueron Antes de que usted llegara Me ofrecieron la casa de Miami ¿Y usted arregló con ellos? No, no arreglé Basta 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 No me vendo Ni a usted ni a ellos Eso no es cierto, Dora Todos tenemos un precio ¿Qué quiere? A su hija Ese sería mi precio Para salvarla de las garras de una madre como usted ¿Qué hiciste con la plata? Por ahora en la caja fuerte Vas a tener que buscar un lugar más seguro Bueno, todo eso por si se te ocurre cumplir con el legado que Augusto te dejó Mira, Mariano, yo lo único que hubiera querido Es que cuando Augusto se fuera me dejara un hijo Y ese hijo que se murió al nacer Y eso no pudo ser Dejá de pensar en eso ¿Pero cómo querés? No puedo Para colmo me deja a mí la obligación de tener que guardarle el dinero A la hija que tuvo con otra mujer ¿A vos te parece? ¿Qué tengo que hacer yo? A ver, decime qué hago ¿Pere? Sí Ya va Antes de morir, Augusto me dijo que tenía otro hijo ¿Cómo? Otro hijo, Mariano Pero no me dijo ni con quién ni dónde puede estar Solo me repetía que lo busque Yo quería saber si... Si vos sabés algo De este hijo Ella tiene que creer que el bebé murió a Mariano ¿Pero qué me estás pidiendo, Augusto? Que lo mate Es tu hijo Entregá eso a alguien No puedo tener un hijo en este momento Por favor Y jurame por nuestra amistad que nunca nadie se va a enterar de esto Jurámelo Te lo juro, Augusto Te lo juro ¿Hola? Sabía que me ibas a atender vos Igual no es casualidad Porque algo me dice que nosotras dos estamos muy conectadas Perdón, ¿quién habla? ¿Cómo quién habla? Susi, la novia de Pedro Hola, Susi, ¿cómo estás? Mira, te llamo para invitarte a la escuelita Para que vengas a ver los cambios que estamos haciendo con la plata que donaste Ay... Bueno, yo... Pedro y yo vamos a ir en un rato y nos encantaría verte ahí ¿A Pedro también? Obvio No, mira, te agradezco Pero yo en este momento quiero estar con Lautaro y con su familia Ellos me necesitan Y ¿sabes qué? Te voy a tener que dejar porque me están esperando Hablamos en otro momento, ¿vale? Chao Ni sueñes que te vamos a dejar la casa de Miami No, no quiero leche, por favor ¿Ustedes se quieren quedar con todas las propiedades del exterior y me quieren arreglar con unos campos mugrientos? Esa es la idea, mi amor Deberías estar agradecida, ¿eh? Porque si vamos a juicio vos no tocas ni un peso hasta que tu hija cumpla la mayoría de edad Hola, mi amor Hola Buen día Buen día ¿Por qué no venís a desayunar con nosotros? No tengo ganas de seguir escuchando ese tipo de discusiones Mi amor, yo te pido que entiendas la situación por la que estamos pasando ¿Mordo? ¿Te parece que no te entiendo? Yo te entiendo y estoy al lado tuyo para lo que necesites Pero entendeme vos a mí Por favor, no me expongas Déjame al margen, ¿puede ser? Está bien Está bien, hace lo que quieras Gracias Decime ¿Qué vas a hacer ahora? Creo que voy a ir a dar una vuelta por la estancia Necesito estar un poco en contacto con la naturaleza Me va a servir Yo no sé qué decir No es la primera vez que hago esto Yo puedo guiarla La gente viene acá a contar sus pecados Yo no sé Yo no sé de pecados Yo estoy angustiada, padre, nada más Eso no es ningún pecado Bueno, entonces quizás me equivoqué al venir a hablar acá con usted No No, de ninguna manera Por favor, cuénteme por qué está tan angustiada Yo vivo para Mílcar Porque Él a mí me dio todo Él me sacó de la pobreza Él ayuda a mis padres Yo le voy a estar siempre muy agradecida ¿Lo ama? Sí Va Yo no sé lo que es el amor, padre Usted sabe lo que es el amor Yo sé lo que es el amor a Dios Y a mis semejantes ¿Sabes qué? Creo que tenías razón con esta Verónica Cabañas ¿Con qué? Con que se está contagiando de los Ledesma, me parece ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque sí, porque la llamé para que venga a la escuelita Y me cortó el rostro mal, pero mal Ah, vos pensaste que iba a venir a pintar acá con nosotros ¿Y qué tiene? ¿Qué? No ¿Soy una tarada? ¿Importante? No, no, no quise decir eso No quise decir eso No quise decir eso Susi, acepto tu invitación Qué bueno Buenísimo Bueno, Pedro, ya lo conocés Ella es Belén, mi hermana Sí, 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 ya nos conocemos Y él es Juancito que nos viene a dar una mano acá a la escuelita Hola, ¿qué tal? Quiero ayudarlos ¿Así vestidas? Mi amor No, no, no para romper toda la ropa No, no, no Es divino el vestido que tenés Sí Es muy lindo, pero no da para pintar ¿Cómo no? No, yo te puedo prestar algo de ropa ¿Te parece? Por favor ¿Sí? Dale Buenísimo 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 Viejo ¿En qué despelote me metiste, Augusto? ¿Qué tengo que ver yo con lo que me encargaste que hiciera? ¿Qué me importa a mí, tu hijo? ¿Y la madre de tu hija? ¿Y la... Siempre me obligaste a cumplir con tus deseos Siempre, siempre Y la Tere allí iba Pero esta vez Me ganás Me ganás otra vez Porque estás muerto Y porque lo voy a hacer Lo voy a hacer por ese hijo que no pudimos tener Voy a cuidar el dinero de tu hija, viejo Quédate tranquilo No, 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 no ¡Gracias! ¿Por qué me eligió a mí, don Augusto? ¿No podía haber elegido a otra persona? No sé si lo voy a poder hacer. Por eso estoy aquí. Para que usted me ayude. Ay, gracias chicos por ayudar a todos a la escuelita. Quedó hermoso, en serio. Era muy importante. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Miren qué lindo ha quedado todo! ¡Muy linda, eh! ¡Re linda! Lástima que nos falta un poco de pintura para la última mano. Sí, toda la pintura que faltó la tiene usted encima. No te ríes, no te ríes. Es verdad, no sé cómo me la voy a sacar. El baño no se lo aconsejo. No, 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 el baño está destruido, todo roto. Así que, es más, lo tendremos que arreglar, pero bueno. No, lo que pasa es que no me puedo poner mi vestido así. Y mucho menos puedo ir a la estancia llena de pintura. No, pero eso lo solucionamos. Te podés venir a bañar a la pensión. Dale. Bueno, Dora, con el abogado y el escribano, preparamos los papeles que tenés que firmar para liberarte de todo este fastidioso asunto de la herencia de Augusto. Doctor, por favor, dígale a la señora Dorita dónde tiene que firmar. Sí, señora. Tiene que firmar aquí al dorso y luego, aquí abajo. Sí, gracias. No, no firmo. ¿Cómo que no? ¿Qué querés decir, Dora? Bueno, que hoy fui al cementerio a visitar a la tumba de don Augusto para que me diera fuerza, ¿no? Para poder hacerlo. Pero él está muerto. ¿Qué dice esta mujer? Sí, pero igual me transmitió a la fuerza. Entonces, yo voy a cumplir con su mandato. Está loca. Puede ser que esté loca, sí. Pero me voy a hacer cargo de la herencia de don Augusto por un año. No. No, yo no voy a permitir semejante locu. Lautarito. Hola. Mi amor, necesito verte. Sí, sí, claro. Bueno, mirá, yo tengo que ir al centro. Nos encontramos a media hora en el almacén de Ramos Generales, ¿sí? Sí, sí, dale. Ya estoy saliendo para allá. ¿Te pasa algo, mi amor? No, mi amor, estoy bien. Te quiero. Yo también. Chau. ¿Y mi vestido? Estaba acá. Susi, ¿qué hacés con el vestido de Verónica? Te va a matar. Ay, es que no aguanté la tentación. No es divino. Decime la verdad, para. ¿No me queda mejor que a ella? ¿Quién es? ¿Eh, quién es? No me mire así. Estoy acá porque no encuentro mi ropa. ¿Y yo qué sé de dónde está su ropa? Si no lo sabe usted, no sé. Bueno. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es gente, cierre la puerta. Bueno, bueno, bueno. No sé dónde está mi ropa porque desapareció. No, cálmese, cálmese, no pasa nada. No me puedo calmar, me tengo que ir y mi ropa no está. ¿Y qué apuro tiene? Bueno, no me gusta que me roben. Espera un segundito, nosotros acá no somos chorros, ¿eh? Bueno, no sé qué son, pero mi ropa estaba en el baño y ahora no está. Y no sé dónde está. Le estoy diciendo que no somos chorros, no busquen porque no la va a encontrar a la canardopa. Bueno, encuéntrela usted, entonces. Donde sea, pero encuéntrela. No me gusta que me griten. Le voy a preguntar a la chica. Espere. Pedro, soy Lautaro. Abrime. Pedro, necesito hablar sobre tu madre. Dale, Pedro, abrime. Ya me dijeron que estás acá. Pedro, no me voy a ir hasta que no hablemos. Pedro. Susi, ¿me podés explicar cómo se te ocurrió ponerte ese vestido? Puedes parar un poco, mi amor, me lo estaba probando nada más. ¿Te gustó cómo me quedá? Sácatelo ya mismo, Verónica, lo ando buscando por todos lados. ¿Salió del baño, Verónica? Yo te dije que se iba a dar cuenta. Lo que esto le hace la cabeza. Pedro, Pedro. ¿Estás escuchando? Si no salí, voy a entrar yo, ¿eh? ¿Y eso? Pedro. ¿Dónde carajo estás? ¿Qué haces acá? ¿Vos te pensás que yo iba a dejar las cosas así? Terminemos con esto, estupides. Decime, ¿cuánto querés? ¿De qué hablas? De plata. Decime, ¿cuánto querés para devolverlos todo? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no queremos nada de ustedes? ¿No entendés vos? ¿Ah, no? ¿Y qué busca tu madre? Porque yo no me trago ese circo de que quiere hacer la voluntad de mi padre. Estoy seguro que vos estás metido en todo esto para sacar una mayor tajada. Decime, ¿cuánto querés? Si mi vieja decidió aceptar, tendrá sus razones. Yo no tengo nada que ver con eso. Pedro, no te creo un carajo. Es un problema tuyo ese. El mío es ocuparme de que mi vieja esté bien. Y no voy a permitir que la maltraten ni vos ni nadie. Pero ¿cómo que se fue? ¿Desnuda? Susi, estaba con una toalla. Se debe haber escapado por la ventana, no sé. ¿Pero no se fue con el novio? El novio me vino a ver a mí por el tema de mi vieja. Ah, celular. Pará, salí, debe ser de Verónica. No atiendas, ¿eh? Callate. No, 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 no. Sí, a ver si es ella. Callate. Hola. Te estoy esperando en el almacén, como quedamos, mi amor. ¿Me oís? Hola, ¿me oís? Hola. Bueno, no sé si me estás escuchando. Dejá de mirar vidrieras y nos encontramos en la estancia, mi amor. ¿Era ella? No, era el novio. Pensó que yo era Verónica. Igual, ¿sabés qué, mi amor? Es muy raro, porque ella le mintió y no le dijo que estaba con nosotros. Es raro, ¿no? Pero eso no es cosa nuestra. Lo que sí es cosa nuestra es devolver la ropa que alguien le sacó. ¿Sí? No, patrón. Nadie la vio por acá. Si quiere, voy una corridita hasta la estación. No, no, no. ¿Qué va a estar haciendo? Vamos para la estación. Pero lo mejor está... Arriba, Sarabia. Vamos. Está bien. Oíme, andá para la cocina, que a lo mejor te necesito. No, pero tengo que bajar los faros. Sarabia, andá para la cocina. Bien, patrón. Ay, me asustaste. Ay, bueno, tampoco soy tan feo, no seas tan exagerada. Ay, la nana, casi me mataste de un susto. ¿Qué haces acá? ¿Ella no le pidió a su representante estrella que le arregle todos los compromisos laborales? Aquí estoy, todo solucionado. ¡Sos un genio! Y cuando te cuente... ¿Qué? Perdón, el que sale del baño soy yo y la señorita viene en toalla, ¿de dónde? Te conozco esa mirada, contame todo ya. ¿Será posible, carajo? Justamente con ese tipo fuiste a hablar, a contarle toda nuestra intimidad. Pues sabes perfectamente que ese tipo a mí me quiere cagar la vida. No le dije nada, te juro. Le fui a hablar de la enfermedad de mi padre para que lo ayude, nada más. ¡Infermedad, ayuda! Acá el único que ayuda a tu papá soy yo. ¿Con qué? ¿Con Dios? No. Pagándole los remedios y los médicos, carajo. Bueno, no me trates así. No hice nada malo. Nomás necesitaba a alguien con quien hablar. ¡Hablar, hablar! ¿De qué estoy yo? ¿Qué soy? ¿De mí y qué digo? ¿Qué soy? Sacás, mi amor. ¿Por qué no me avisaste? Te estuve esperando en el pueblo. Es que Hernán me llamó, que estaba acá. Y lo vine a buscar, porque lo extrañaba. Vine volando y se me pasó. Culpable, culpable. ¿Sabés cómo soy, Lauti? La volví loca para que esté. Ay, lo de tu viejo me olvide, me dijo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias. No sabía que ibas a venir. ¿Algún problema con la campaña de perfumes? No, todo lo contrario. Está full el dueño con que la señorita sea la cara de la marca. Es más, lo veo ahí. Conseguí para hacer la producción acá. ¿Acá? ¿Quieren campo? Le damos campo. ¿Un caballo, aire libre, alguna que otra chica local para rellenar? Ernie, no me parece que sea el momento. Sí, a mí me parece buena idea. La verdad. Porque de paso te distraes un poco, cumplís con el compromiso. Es buena idea. Sí. Bueno, es más, yo había pensado en los dos, Lauti. ¿Eh? De hecho, fue el argumento que, bueno, por la relación vos ibas a salir en alguna que otra foto. No, no, no. No, pero me parece. Sí, dale, dale, dale. Es un ratito nada más, hay buena plata. Dale, dale, dale. No sé, no sé. Amor. ¿Qué? Hagamos esto juntos. Linda manera de irse, ¿eh? Siempre se va así con la toallita por la calle, ¿usted? Le dije que estaba apurada. ¿Encontró mi ropa? Sí. Fue una confusión, se lo dije. Tome. Gracias. ¿Qué revisa? ¿Qué revisa? ¿Usted sigue pensando que somos chorros? ¿Nosotros? No, fue un acto reflejo, nada más. ¿En qué? Qué difícil es hablar con usted, ¿eh? Usted piensa que yo soy una bestia, ¿no? No, no dije eso. ¿No? No lo dice, pero lo piensa. Me di cuenta cómo me mira, cómo nos mira a todos nosotros. Es más, por eso no le dijo a su novio que vino a pintar la escuela con nosotros. Se equivoca. No, no me equivoco. Usted no le dijo a su novio que estaba con nosotros, por eso. Yo no le quería decir a mi novio que estaba con usted. ¿Usted le mintió a su novio por mí? En realidad fue por lo de su madre. Yo no quería que mi novio sepa que yo estaba con el hijo de Dora. Por lo menos hasta que ella decida si se va a quedar o si se va a ir. No, no, el tema de mi vieja ya está resuelto. Ella se va a quedar acá como quería don Augusto. A usted le parece una locura lo que está haciendo ella, ¿no? ¿Qué piensa? Mi opinión no cuenta. Yo estoy al margen. Prefiero estar al margen. Bueno, como usted. No, yo no estoy al margen. Perdón. ¿Interrumpo? Hola. Hernán. Él es mi representante. Él es Pedro, un... Un ex empleado. Ah, encantada. Encantada ella, bueno. ¿El caballo es suyo? Sí. Ay, divino. Justo lo que necesito. Qué lindo caballo. Justo lo que necesitamos para las fotos. Estamos haciendo una producción así, savage, tipo wild. Así al aire libre y la necesitamos a la señorita arriba del caballo. Hernán, yo no sé montar. Todo se aprende. Es más, acá el caballero te puede dar una mano, ¿no? Permiso. Me voy al pueblo por lo del casting. Cuando se le mete algo en la cabeza, no para. Bueno, no me queda alternativa. ¿Qué dice? ¿Acepta? No, ¿para qué vos no usás mi caballo si la estancia está llena de caballos? No hace falta, ¿no? Te estoy hablando de las clases. ¿Acepta? Me quedé pensando en lo que usted me dijo antes y no... Yo no quiero tener problemas con su novio, ¿sabes? Me parece... Bueno, pero ya dijo que su mamá decidió quedarse. No hay ningún problema. Usted me puede dar las clases. Lo que pasa es que usted me dijo a mí que yo era muy bruto con los animales. ¿Se acuerda que me lo dijo? ¿Para qué me lo pide a mí? ¿Cuántas vueltas? Se lo pido porque es la única persona que conozco que lo puede hacer. Bueno, porque yo lo ayudé con la escuela. Ahora usted podría ayudarme a mí, ¿no? Next. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por favor. ¿Acomar? Sí, por favor. ¿Vos sos? Yo soy Susy Reyes. Ay, mi amor. Vamos a tener que buscar un nombrecito artístico, ¿eh? Pero ha llegado el caso, lo vemos. Bueno, dale. Dime. ¿Tu vida, tus...? Mi vida. Bueno, terminé el secundario. Mi sueño máximo es ser modelo. Me encantaría. Y mi papá es el intendente de este pueblo. No sé si lo conociste ya. ¿No? No. ¿Fotos sí te sacaron? Sí, sí. Están bárbaras. Deliciosa. Bárbaras. Gracias. Te agradezco mucho. Next. ¿Qué pasa? ¿No se asuste? ¿Y vio cómo me hizo? ¿Pero qué le hizo? No le hizo nada. Acérquese. Venga, vamos. Vamos, no le tiene que tener miedo. ¿Se da cuenta el caballo si usted le tiene miedo? ¿Vos le qué hago? Acarícelo. Venga, vamos. Segura, tranquila. Vamos. Confía en mí. No, me está mirando. Mírelo usted también a Ramón. Mírelo. Mírelo fijo a los ojos. Mírelo. Con seguridad. Vaya acercándose. Eso. Venga, venga. Ramón. Se va. No me retroceda vos, Ramón. Vení para adelante, vamos. Venga, acérquese. Acérquese, despacito. Confía en mí. Confía en mí. Vamos. Venga. Acá estoy. Más cerquita. Estire la mano y acarícelo. Así, en la cabeza. Así, despacito. Vamos. No, no, no me animo, no me animo. No me animo. ¿Puedo? ¿Sí? Sí. Despacito, no pasa nada. Ven. Ven. Ahora sola. Muy bien. Muy bien. Muy lindo. ¿Sí? No huele tan mal como yo pensaba. ¿Qué pasa? Es la primera vez que se ríe de algo que le digo. Augusto supo elegir muy bien en quién confiar. Claro que sí. En las dos idiotas que estuvimos pendientes de él durante toda su vida. Y ahora que se murió, se aseguró de que sigamos estando pendientes como siempre. ¿Qué vas a hacer con la plata? Lo voy a quemar. Ah, no jodas. Me encontré un lugar, sí. ¿Y es seguro? Y sí, me aseguro que acá es. En cuanto pueda voy. La escabullo ahí y no la encuentra nadie. ¿Por qué? No me llaman. Es retarde ya. Sí, sí. Comente una manzanita que no comiste nada. No quiero una manzanita. No quiero saber nada. Estoy nerviosa, mi amor. No te das cuenta. No quiero. Vos. No es tan importante. No te hagas tanto problema. Es la oportunidad de mi vida y vos me decís que no es tan importante. Vos estás loquito, ¿no? ¿Vos? Son ellos. Hola. Ah, sos vos. No, todavía no. Mirá qué bueno. Bueno, listo. Te llamo a cualquier cosa. ¿Quién era? Tamara. Te eligieron a ella. ¿Me podés explicar qué tiene Tamara que no tenga yo? Explícamelo. No te hagas problema. No sabes qué tipo de chica está buscando. Una linda buscaban. Es obvio que buscaban una chica linda. Mi amor. ¿Qué? Mi amor. ¿Qué? ¿Me podés mirar a los ojos? Sos hermosa. Hermosa. No importa lo que digas esa gente. A mí sí me importa. A mí sí me importa porque yo me moría por estar en esa sesión de fotos. Me moría de ganas. No te hagas problema. Yo tengo que ir a ayudar a Verónica por el tema del caballo. No es lo mismo. Venís conmigo. No es lo mismo. ¿Qué decís? ¿No me estás diciendo que querés estar ahí? Como modelo quiero estar ahí. No entendés nada vos, ¿no? ¿Quién quiere puré? Yo no. ¿Vos? Sí, yo sí. Bueno, Luli, muchísimas gracias por ayudarme. Bueno, ya está. Permiso. ¿No te sentás con nosotros a comer? No, nunca como en la mesa. Me voy a la cocina, como siempre. Dora, te estamos invitando. Para otra ocasión, señora. Muchas gracias. ¿Yo? ¿Y con vos? No, vos te tenés que quedar acá y comer con tu familia. No, no está bien que vaya por ahí. Andá, mi amor. Andá. Bueno, vamos. Qué bajo caíste. Usar a tu hija para caerle simpática a Dora. Permiso, Lauti. Mamá. Me quitaste el apetito. Vos no sos ningún ejemplo de maternidad, Mercedes, querida. ¿Te podés callar la boca? Sí, me lo he dicho. Hola, ¿cómo va? Hola. ¿Cómo anda, Lauti? ¿Quieren comer? Ay, ya comimos nosotros. Pará, pará, pará. Morrina Alonso. Sí. ¿Nos conocemos? Bueno, vos a mí no, yo a vos, querida. Edición más vendida de la revista tuya. ¿Cuántos años? Tapada estupenda. Y pará, pará. Hasta el 2000, 2001, fuiste a la cara de los cosméticos ya. Ahí después te perdí el rastro. Es que ese año abandoné la carrera. Ay, joven. ¿Por qué? ¿Te traduzco? Se calentó con mi papá. En realidad con la plata de mi papá. Lautaro. Es la verdad. Ella llegó como mi novia y en cuanto pudo se metió entre las sábanas de mi papá. Muy bien. Perfecto. ¿Querés guerra? La vas a tener. A mí no me humillan más. Yo no sigo con esta farsa. Esthercita, ya tenías que estar maquillando a las otras chicas, bombón. Anda, anda, yo me retoco sola. Sí, señora reina. Ya vamos, moviendo las cachitas. Vamos, vamos, vamos. Tu novia está. Está lindo, está fresco de cara, no tiene ningún problema, ¿verdad? Ay, está divino y va a ir directo para el centro. Ay, es por eso que te quiero tanto. Reina, reina. Permiso. Hola. Hola, ¿cómo estás? Susi. Hola. Qué sorpresa. ¿Qué haces por acá? Eh, mirá, te soy sincera. Mira, yo ayer hice el casting para participar de las fotos. Qué bueno. Sí, no tan bueno porque no quedé. Y te quería pedir a ver si vos podías hablar con el productor, como sos amiga, y aparte sos la modelo principal. Sí, bueno, mirá, en realidad yo no tengo nada que ver con la elección de las chicas. No creo que te pueda meter. No, no, pero es que yo no te estoy pidiendo que me metas, ¿eh? Te estoy pidiendo que hables con él para ver si puede repetir la prueba, porque estaba nerviosa y no di todo, ¿entendés? Te entiendo, suele pasar que te pongas nerviosa, pero ahora me parece que no estamos a tiempo. Me parece que no voy a poder hacer nada. Si querés, yo para la próxima le mando tus fotos. No, pero es que yo no sé si va a haber próxima, ¿entendés? Es única esta ocasión para mí. Las chicas ya están en maquillaje. De verdad, me gustaría, pero me parece que no puedo hacer nada. No, claro. Qué lástima. Ah, finalmente te encuentro. Todo el día callejeando, vos. Eh, estercita, estoy apurado. Te traje berenjenas al escabeche, con mucha pimientita, como a vos te gustan. Mmm, qué rico. La verdad que sos sinchaguinda, vos, pero tenés una mano para la comida. ¿Por qué me decís sinchaguinda? Encima que te traigo berenjenas, sos desagradecido, ¿eh? No te pongas así, fue un cumplido. Vos, toma, va, veo que ya las agarraste. Y hacelas durar, porque no sé si te voy a traer más. Chau, chau. Gracias. ¿Qué es eso? Berenjenas. Sí, veo que son berenjenas, pero ¿de dónde salieron? Me las dieron, así que ponerla en la heladera es para mí, ¿eh? No son para vender. Para mí, en la heladera de casa. ¿Qué haces, ma? No, linda hora de levantarse, vos, ¿eh? Me acosté tarde preparando clases. Sí, se nota, mirá la carucha que tenés. Pelu, ¿por qué no te maquillas un poco? Siempre con carita lavada y sos tan linda. Mami, me gusta estar en la naturaleza, me. Bueno, pero en la naturaleza hay que ayudarla, porque si no, te vas a quedar para vestir santos. Y discúlpame que te diga. ¿Y qué? ¿Qué haces acá, vos? ¿Cómo te atreves a venir a esta casa, vos? Mira, de la misma manera que vos te metés en la mía. Dejá de llevarle cosas a mi marido, ¿eh? Es mi marido, ante la ley y ante Dios. Mira, vos tenés los papeles, pero él vive conmigo. ¡Amán se barra como las prostitutas! Dejá de meterte en mi vida, ¿eh? Dejá de llevarle cosas a mi marido, dejá de buscarlo y aceptá que te dejó. ¿Qué buscás? ¿La plata de tu papá? No creo que sea tan fácil encontrarla. ¿Y vos qué buscás? Hablar con vos. ¿Qué querés? Justicia. Justicia. ¿A vos te parece que yo tengo que dormir en el cuarto de mi hija cuando en esta casa lo que sobran son cuartos? Morena. No. Contéstame la pregunta, Lau. ¿Te acordás que así te llamaba cuando estábamos juntos? ¿Y te encantaba que te susurre el oído? Sí. Lau. Sí, sí, me encantaba, pero... Es cierto que no me gustaba que a mi papá lo llamabas August. Ay, Dios mío. No me vas a perdonar nunca. ¿Pero vos pretendés que yo te perdone? No. Yo lo único que pretendo ahora es que me devuelvas mi cuarto. Porque por más odio que me tengas, esa fue una decisión que tomó tu mamá. No, no, no. Mamá no tomó ninguna decisión. ¿Entonces estás convencido de lo que me hicieron? No, yo creo que estuvo mal quitarte tu cuarto. ¿Vos te das cuenta que cuando vos y yo hablamos a solas podemos arreglar el mundo? ¿Eh? ¿Entonces qué? ¿Puedo volver a mi cuarto? Hay otros. No, no. El mío. Pero está mamá. Ay, ¿me tenés miedo a Merceditas? Está bien. El cuarto es tuyo. Gracias. ¿Qué hacías con esa acá? Digo Seba, mamá. Le devolví su cuarto. ¿Perdón? ¿Me vas a sacar a mí? Mamá no puede seguir durmiendo con la nena. Bueno, que vaya a la pensión de Esther. La necesitamos. ¿Para qué? Yo tengo la leve sospecha... ...de que ella sabe dónde está escondido el dinero. Esa es otra cosa, mi amor. ¡Eso es otra cosa, mi amor. ¿Qué? 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 ¡Vamos! Nautaro, Nautaro, no, que no te dije que yo siempre fui fan tuya. No, espera, ¿te sacás una foto conmigo? Es un segundo, te lo prometo. Ahí está, sacate los lentes. Dale, dale, dale. Sacate. Vale, dale. ¿Quedó? No, pará, pará que no sale. Uy, mira, acá está. Tu novia. Qué divina que es, te felicito, es una diosa. No cualquiera se ofrece para pintar la escuelita del pueblo. Divina, se le cayó un balde entero de pintura en la cabeza, no le importó nada, estuvo todo el día con nosotros ayer. Bueno. Divina, lo que vos te merecés. Disculpame, pero estoy apurado. No, pero la foto no nos la sacamos. La hacemos después, ¿sí? Bueno. Me parece que lo envelenaste al tipo. Era la idea. Amor. ¿Le permitís un segundo? ¿Por qué me metiste ayer? Gordo, no es momento para discutirse. ¿Por qué me metiste? ¿Sabés que no me gusta que me mientan? Después hablamos, ¿puede ser? ¿Por qué? Ahora tenemos que hacer las fotos. ¿Cómo te hubiera sentido? Gordo, perdón, se interrumpo, vamos que arrancamos. Yo no voy a hacer ninguna foto. Perdón, ¿por qué? Pregúntaselo a tu amiga. Lautaro, ¿te querés...? ¿Qué le pasa a tu media naranja? No sé. ¿Ah, no? Anda a bajarlo. Si te dijo que no va a hacer las fotos, no las va a hacer. Ah, muy bonito, yo tengo todo esto armado. Se va, yo no voy a armar esto de nuevo, ¿eh? Bueno, no es problema mío. Ah, no es problema tuyo. Vení. ¿Qué haces? A ver, morocho. ¿Cómo es? Vení, vení. Te necesitamos de modelo. ¿Cómo? De modelo. ¿Modelo? Sí, vení, vení. Vení un poquito. No sé yo. Te vamos a apagar muy bien. Ahí está. Paráte acá, es foto, no te preocupes. No, no soy modelo. No, no, no. No sé nada de eso yo. No me voy a comer la histeriquea de tu novio, ¿no? Para histerica soy yo. Vení. ¿Cómo los ves ahí? ¿Bien? Escúchame, no. A ver, es foto. No sé. Te tienes que cerrar la boca, ponés la manito en el hombro. Vos venías así, ahí. Laura Ingalls, te la encontraste. Ay, te encantó, divino. Miralo. Profesionalismo, pero yo no puedo. Un beso. Un beso, ¿qué parte no entiendes? O sea, tomá la boca. Eso, con la mano. Acercátelo un poquito más. Divino. Esa es la mirada que quiero. Es foto, eso. Cuando digo tres, la besás. Tres, chicos, ya lo dije. Va, un beso. ¿Qué parte no entendiste? Un beso. Uno, dos, tres. Bésala.